... Unas debutantes en cambio de rasante durante este año 2014 eran las bicis... ...hace 12 meses comenzaba una nueva andadura en nuestro programa... ...las dos ruedas sin motor nos hacían disfrutar en diferentes modalidades... ...desde el BTT al descenso, pasando por la carretera o el ciclocross. Una de las que nos dejaba mejor sabor de boca era la Big Ride de TUI... ...las bicis del Open de España de Enduro tomaban literalmente la ciudad pontevedresa... ...hasta Galicia llegaba la segunda prueba de la temporada de la Big Ride by Cannondale... ...cientos de corredores no quisieron perderse esta prueba calificada por muchos... ...como la más dura del territorio nacional. En TUI se echó de menos al campeón del mundo, Jerome Clement... ...que se caía de la cita debido a una lesión... ...finalmente Bailey sería el encargado de firmar la victoria absoluta... ...y el primer puesto en la categoría élite. Sin duda la sorpresa la daba el piloto local, Rubén Rodríguez... ...que conseguía la segunda plaza. Pero no sólo de competición viven las bicis... ...esta temporada en cambio de rasante también disfrutábamos de numerosos test days... ...de la mano de marcas de primera línea como Cannondale o Intense. Nuestro equipo de pruebas tampoco podía evitar subirse a la bici... ...para testar los principales modelos del mercado. Pero si algo nos ha salvado la vida han sido los consejos que nos daban nuestros expertos... ...cómo mantener una suspensión en correctas condiciones... ...o cómo montar nuestro propio kit de supervivencia... ...no solucionaba la vida a muchos. Sin duda la bici forma parte ya de cambio de rasante... ...en este 2015 más y mejor.